Hola a todos, hoy tenemos para los amantes de los vegetales, zucchinis y berenjenas rellenas. Con cebollita, ajo, van a tener sésamo, van a tener peras, van a tener de todo. ¿Por qué? Porque las hacemos distintas. Vamos, las abro al medio. Vamos a usar este aguacador. ¿Vamos? Vamos a ir poniendo la pulpa, la carne, en la tabla, que ahora la vamos a picar. Queremos después rellenar con un poco de su propia carne. Una vez que terminamos, sartén caliente, vamos a poner aceite de oliva y vamos a grillar vuelta y vuelta los zucchinis y berenjenas. Voy a grillarlos de un lado, voy a grillarlos del otro lado y después arrancamos con el relleno. Pero es solamente para tenerlos bien grilladitos. Una grilladita. Una vez que están dorados de los dos lados, los saco, los llevo a un plato. Porque vamos a esperar al súper relleno, a que venga. En la sartén caliente, vuelvo a poner un poco más de oliva. Y le agregamos una cebolla morada y un dente de ajo picado. Bien. Dos cebollitas de verdeo, picadas, chiquititas. Y mientras eso se va dorando, voy a picar groseramente la pulpa de las zucchinis y las berenjenas. Bueno, una vez picadito, picadillo, nos vamos al fuego. A la sartén con las cebollitas. Vamos a hacer este relleno delicioso. Delisius. Agregamos cuatro higos deshidratados en cubos. Esto le va a dar un sabor. Queso azul. Tenemos 100 gramos de queso azul. Vamos a usar un poco y dejar un poco para el final. Vamos a manjar. Y tengo otro integrante. Tengo cuatro peras deshidratadas. Igualmente podés ponerle pasas de uva, podés ponerle ciruelas pasas, podés ponerle damascos, lo que quieras. Vamos ahora con mascarpone. Una, dos y por qué no, tres. Si no es mascarpone, podés usar algún queso crema. Dejamos cocinar un poquito más. Voy a condimentar con sal y pimienta. Este me enjunje para rellenar unos canelones. Exquisito. Muy interesante la mezcla esta de sabores que armamos. Y ahora, nuestros zucchinis y berenjenas que teníamos brilladitos. Los voy a acomodar acá para que no vamos a hacerlo bien por oligilio. Y los vamos directamente a ir rellenando. A rellenar. Tratemos de hacerlos bien, bien rellenitos. Que estén buenos. Porque te dije, pueden ser entrada o un buen plato. Y ahora, limpiamos velozmente la sartén. Así, seguimos rápido cocinando. Bien. Y ahora, volvemos al fuego. Ponemos un poco de aceite de oliva. Para que no se nos... Peguen las... Bellas... Rellenas... Vegetales. Queremos que queden súper, súper tiernas las berenjenas y los zucchinis. Tapamos. Y dejamos cocinar 10 minutitos de fuego bajo. Y las servimos. Entonces, esto está listo. Vení, veniste a ver. Vení, come to me, come to me. Ahora sí. Una belleza. Bueno, ya me voy a servirlas. Sirvo solo tres y esa cuarta para la cocinera. Y vamos a terminarlas con quesito azul. Vamos con unos higos. Que me guardé también. Pero en láminas. En cajitos. Vamos con perejil crespo. Y unas hojitas de remolacha baby. Termino con semillitas de sésamo. Que le van a dar un crocante. Último toque. Aceite de oliva. Tabla lista. Zucchinis y berenjenas. Rellenas. Mirá lo que son. Yo ya estoy por desmayar. Compartan, coman mucho en familia. Y cuéntenme cómo les va.